hola muy buenas a todos chavales qué tal estáis espero que estéis muy bien y bienvenidos a una nueva parte de The Beard May Cry 5 y comenzamos bueno vamos a ver qué pasa en la siguiente misión anda fíjate estaba leyendo lo que pone de historia y es lo último que hemos hecho claro i got some good news and some bad news pick your poison which you want to hear first just speak bad news it is lady patty's feathers are all ruffled see she wants to invite you to her birthday party but your phone is disconnected you're a smart one Morrison you notice the electric and water out too I expected nothing less so what's the good news oh I got a gig cash up front cash up front this I like the water knees turning on and those toilets need flushing water gas and power coming out of your cut you're a real agency now devil may cry okay Morrison I'll take you up on that gig but only if you can get me out of that hellish birthday party consider your RSVP declined meet your new client listen I'm gonna find lady and Trish bring him in on this what come on you don't know I can handle this gig on my own it's a big job big job Dante so what's your name I have no name I am but two days old just kidding you can call me V okay V why don't you tell me everything about this job a powerful demon is about to resurrect and we need your help Dante okay now that's a familiar tune do you have any idea how many times I've heard that exact same line this is special special okay so what's so special about this one this demon is your reason your reason for fighting this demon got a name this demon got a name feel for you well well what i've seen this one is before that first The arose измен and the initial operation that happened in the beginning of this episode is before an initial story pinta y puede que en esta misión pudiéramos jugar con Dante pero bueno por lo que estoy viendo no va a ser así ya sólo por las habilidades que es de Delby de promoción vale pues nada vamos a salir de la personalización y a ver si empezamos ya con con la misión 9 todavía tened en cuenta que está en cazademonios que todo lo que llevo jugado hasta ahora está en esa dificultad que es la máxima que hay que no hay más hay veces que caigo y tal pero a ver es normal es normal por la dificultad que es y por el tiempo que he dejado de jugarlo entonces pues es normal que hay veces que que la cague es normal ok es normal la cagera es normal es normal es normal no sé qué pero creo que vi las demas están bueno entonces supongo que continuamos ¿Dónde vas? El Devil's Sword Sparta está cerca. Se viene de la ruta de Clifots. Vámonos. Vale, guay. A ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, estos son de los que me gustan. Esto no hubo. Madre mía, se lleva una casa por delante. ¿Esto es botfight, no? Espero que sí. Porque si esto es un enemigo normal... No, pues no. No, 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 no. ¿Tiene la ruta de Más? ¡Se ofrece! ¡Siamo! ¡Escorja! ¡Due! ¿El編 de Más? ¡Suscríbete al mismo! Un saludo. ¡Suscríbete al mismo. ¡Vamos! Uy, va a poner mal a la E.P. Madre mía ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver si con la suerte recuperamos algo de vida. ¡Qué raro este! Yo no sé si me lo parecerá a mí o con este Devil Trigger no recuperas vida. Un poco raro la verdad. Aunque bueno, me da igual si luego vamos a ir recuperando. Aunque ya tenga salud de sobra las gemas verdes, sirven de mucho para conseguir tener puntos, así que guay. Uba, creía que era... ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! Ahí el 3xF ¡Vamos! Eh... ¿Es por aquí o...? ¿Por qué me da a mí que no es por aquí? ¿Por qué me da a mí que no es por aquí, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué era por aquí? ¿Qué hacía yo, tío? ¿Qué hacía yo, tío? Y yo digo... ¿Puede ser? Sí, aquí está indicándome... O sea, por un momento creía que tenía que dar toda la vuelta, ¿eh? Pero... Lo iba a echaría chico, ¿eh? ¡Anda! ¡No fue así, eh! ¡Endelo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Perfecto! Esta misión tela, ¿eh? Parece que no, pero se nota cuando mejoras un personaje que luego después hace unos ataques que no te los crees ni tú. ¡Vale! De momento, guay. No vemos nada en plan hacéis raro. ¡Vale! 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 Me da a mí que hay que... Una de dos, se va por aquí o se va tirándose por aquí. Me da a mí que va a ser este de aquí otra opción. No. No, no, ni de coña, ni de coña. Vale, guay. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Qué pasada de personaje! O sea, no he visto un personaje más roto en mi vida Y eso que es una persona que Apenas ataca Para únicamente rematar a los enemigos Es increíble ¡Ahora sí! 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 ¡No! ¡Marei! Vale, perfecto. Vale, un fragmento. Todavía no nos hemos echado los cuatro, aunque no sé cómo andará la cosa. Qué bueno esto de que no tenga daño por caída. No es posible, pero no tiene razón para mantener a Dante a la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 No me fastidies No me fastidies No me fastidies No me fastidies Almost there Are you going to make it me? How fast it was Here comes the sword Now get to work I'm going to do that She can have to shoot I don't have to worry You can't do it Oh That's good You can't do it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué manejo! ¡Menudo manejo! ¿Habría algo por aquí? No... me da a mí que no ¡Uy, teléfono! Let's see if it's still worse. ¡Uy! 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 Impresivo. Por un momento se le había vuelto en contra, tío, al... B Son demasiadas combinaciones Le he puesto Promotion Es que no le he puesto promoción Para que Tanto rollo Vale Vale L1 y X Sí, sí, para desmontarlo Hombre, eso O Que ya era una gema Es que tanto Tanto el uno como el otro No vendría mal Pero bueno, vea Voy a vender esta táctica Vale Vale Lo que me extraña es que todavía no No hemos entrado en fase de boss fight Ah, mira, sí, ahí está Oh, this is some kind of ritual shindig, isn't it? You guys got to dance Paper for Sparta, don't you? Oh, easy on the dance floor there, partner I'll be taking that back You know your endless worshiping Isn't making the Sparta Any happier Estos enemigos Me acuerdo yo Esperan Una tocadera de narices No, oh, oh No, oh Yes No, oh It's mas Change No, oh Now that's your tactic I'll be sure That's your tactic No, oh I hate Eco Let's not Nickel Go ¡Ahora! Uy, 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 el ojo este, no me acuerdo yo de los explosivos que era. Vale. Uy, uy, el ojo este, no me acuerdo yo de los explosivos que era. ¿Cogerá la espada? Me imagino que sí, claro. Se supone que cuando eso se derrumba es porque el boss está muerto de ese sitio, en teoría Bueno, es una raíz, pero vamos Madre mía, la espada Normal Madre mía Madre mía, la espada es todavía muy fuerte para mí Muy cerca, muy cerca Muy cerca Tienes un montón de heart, chico Tienes un poco, pero eres un poco en el departamento de la habilidad Oh, hey, hey, hey No offense, son Que niño, Nero Tienes la habilidad Que está por ahí ¿Qué dices? Ahí está Estará vivo No, no Él está vivo El dedo de Sparda estaba despejando la presencia de Dante ¿Cómo uno de un hombre tiene tanta suerte? No, 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 no Si solo pudiste destruir a Urazin Si solo... No No, 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 no Le va a clavar la espada Si solo tú nunca existías ¿A que le voy a hacer algo ahí? ¡No, no, no, no! ¿Cómo lo has dejado ahí y ni se continuará, chaval? Toma ya, pedazo de ese ¿Cómo lo has dejado ahí, chaval? Me imagino que este se iba a cagar en todo Porque dices ¿Querías tú matarme? Pues ya verás No, creo que hubiera pasado nada grave Pero vamos Ha sido muy raro Ha sido muy raro Pero claro Se ha dicho que Si por culpa de Urizen Si por culpa de él No hubiera existido Urizen Pues... También es un poco fuerte Que también diga eso Bueno chicos Esta misión ha estado bastante bien Espero que os haya gustado Si es así dejad vuestro pedazo de like Compartidlo si no lo habéis hecho Y nada, chavales Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!